Esta es la colección de temporada de Zeus, que en este mes del amigo tiene promociones especiales. En el mes de la amistad, Zeus, siempre un paso adelante, seduce a clientes y amigas con bonificaciones del 15% de contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Linda oportunidad para llevarse estos cómodos mocacines de cueros lisos, croco y reptil con detalles en las capelladas. Desde lo más clásico hasta intervenciones con borlas, flecos y hebillas. La cartera de ecocuero con multiplicidad de tachas es un buen complemento. Las más jóvenes se inclinan por los borsegos de cañas cortas con suelas antideslizantes en los siempre combinables colores negro y suela. Los cordones y cierres suman a la hora del mejor calce. Las mochilas son un ítem imprescindible. En imágenes, botinetas de tacos separados de 7 centímetros aproximadamente exhiben puntas redondeadas e intervenciones de minitachas, presillas y pespuntes en los clásicos colores del invierno. La cartera es de cuero con agarres a contratono. En la vista final, Zeus presenta lo más hit de la temporada. Botinetas texanas en cueros lisos y de reptil en tonalidades habano camelí negro con detalles originales de monedas y tachas. La cartera de cuero charol croco lleva el sello de grabaña. Le recordamos que durante este mes de julio hay bonificaciones del 15% del contado efectivo y también con tarjetas de crédito. Se exhiben además pares únicos a muy buen precio. El que era tan 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 y de cada día que te quedó me parís.